El Festival de Órgano llega un año más a la Parroquia de Santo Tomé en colaboración con la Fundación Pedalier. Ya son 13 las ediciones de este festival que reúne a los concertistas más importantes del panorama musical nacional e internacional. Ana Aguado, David Casán o Carlos María Barile son algunos de los organistas que forman parte del elenco de la decimotercera edición del festival. Ninguno de ellos pasa de los 35 años, un fuerte impulso por las nuevas generaciones de concertistas que nos traen un reparto improvisado y actual. El plato fuerte del festival este año es el Requiem Subtua Misericordia, interpretado por la Capilla Diocesana del Arzobispado de Toledo y dirigida por Javier Moreno. Una apuesta por revitalizar la música litúrgica. Estamos empeñados junto con otros músicos en España, en Italia, en Francia, en la renovación de la música litúrgica. Hacer una música litúrgica que parte desde la tradición, pero que intente dialogar con la sensibilidad y con la mentalidad del hombre actual. Un Requiem que es una manifestación de la vida, la luz, la paz y la misericordia que tiene ecos de la Vigilia Pascual. Un elemento clave para entender una celebración de estas características. Un canto a la esperanza de una vida más allá de lo que aquí dejamos para encontrarnos con la misericordia divina. Luz eterna, luce ateis. Que la luz eterna luzca para ellos. Es uno de los textos de la liturgia de toda la vida. Y en definitiva, el cristiano cree en la resurrección. Y si rezamos por los difuntos, es que pensamos que no han acabado del todo. Sino que primero su alma y luego el final de los tiempos, la resurrección del cuerpo y del alma. Es un cántico a la vida que ahora ellos lo han expresado con una música actual. La entrada a los conciertos es gratuita, aunque todo aquel que quiera puede realizar una aportación voluntaria con fines solidarios. Gracias. 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 Gracias.